Bueno, estamos haciendo el terpel de Vindalite y ahora les inventaron este producto que se llama aditivo 4x1 hasta 15 galetas. Y vamos a hacer la prueba. Dice el link. Dice el link de directores. Dice el link de directores. 4x1. Dice. Reduce el exceso de humo, elimina algas, bacterias, hongos y bebaduras, limpia, inyectores, ceras, barnices y elimina totalmente el agua. El agua. El agua. Bien. Tiene un olor fuerte y es hecho en Los Ángeles, California. Veamos que... Haciendo la prueba, a ver qué tal. Ahora cerramos. Y nos unimos.